¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a tener la canción de negro de G. Balvin, que apenas la sacó. Entonces vamos a ver qué es lo que nos va a traer. Si te perdiste algunas de las reacciones de G. Balvin, te las dejo aquí en la parte de arriba, que estoy reaccionando al amarillo rojo y la de azul. Entonces te las dejo aquí en la partecita de abajo. Entonces, pues, esta canción de G. Balvin ya la había sacado, la de negro, pero no había video. Entonces vamos a ver qué es lo que nos trae, porque va a estar muy, muy bueno. Como todas sus canciones que ha estado sacando y los videos que la verdad a mí me gustan y son excelentes. Y pues sin más, vamos a darle play a este video. Reaccion. Hoy vamos a darle play. Vamos a ver qué nos va a traer. Un palpino. Pausa, pausa. Aquí vemos que otra vez, nuevamente, es un video animado como el de azul. Oh, miren qué gráficas, qué gráficas de video. Me está gustando y estamos empezando apenas. A ver, vamos a seguir viendo. Estoy jugando un videojuego de play. O sea, qué buenas gráficas, está excelente. Pero si se dan cuenta, como que es muy diferente al video de azul. El video de azul era un poquito más animado, como de caricatura. Y esto lo fue más como a un videojuego. Ahora vamos a seguir viendo. Vemos que están en una camioneta, vemos bastante gente, los dinosaurios bailando. ¡Órale, qué buen videojuego! Viene la verdad que está buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a seguir mirando. Me gusta esto, está excelente que está allí Balvin parado con una chica. Y alrededor están las motos, entonces es un video bastante bueno, bien hecho. Y para hacer todo de color negro, la verdad, que va a ser, para mí siento que va a ser un poquito difícil hacerlo. Pero qué buenas gráficas, qué buen video animado, o sea, está excelente. Y luego me encantan las motos, o sea, wow, a ver, vamos a seguir. Muy buen video, en serio, vuelvo a decir nuevamente. Aquí vemos allá a G Balvin que está todo de negro. La verdad veo muy buenos videos de G Balvin, me gustan mucho. Ahora vamos a seguir viendo. Me doy video buena, al que me tire la mala, le tiro la buena. Dale a tu cuerpo, alegría, macarena. Que estamos pegados como el otro tipo de rica arena. Sacúdelo, ey, que tiene arena. Sacúdelo, ey, ey, que tiene arena. Dala hasta abajo, mami, que no te defena. De lo que te corre por la pena, ella tiene maldad. Creo que en este video hay muchos dinosaurios, entonces... Ya ven que sus videos de G Balvin nunca tienen nada que ver el video con la canción. Nosotros llegamos a pensar que iban a salir chicas bailando y ya saben, el perreo y todo. Pero está bueno el video, me gusta, les digo que siento como si estuviera jugando el play. Entonces vamos a ver. Este video, como les vuelvo a decir, está muy bien hecho. Yo siento que G Balvin ha estado haciendo sus videos de animación como fue el de Azul y Laurita por la cuarentena que estamos pasando. Entonces yo creo que es considerable que esté haciendo este tipo de videos así animados. Y me gusta, a pesar de que todo es negro. A mí casi el color negro no me gusta, pero se ve muy bien, muy, muy, muy bien. Tiene que colore. Like, like, go. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Chépame. Qué nervoso, chépame. Bueno, así terminamos este video de reacción de G Balvin. ¿Qué les pareció? La verdad, quiero decirles que casi no me gustó. O sea, el video está muy bien hecho, las gráficas, todo lo que sacan. Pero no, casi no. Como que este no ha sido uno de mis favoritos. Todos los demás me han encantado, pero este de negro, la verdad, casi no me gustó. La canción sí me gusta, quiero decirles que está movida y todo. Entonces, pero el video como que casi no, pero sí está muy bien hecho. La verdad que mis respetos, porque qué buenos videos le realizan a G Balvin. Entonces, es como les decía, que a lo mejor por la cuarentena es que he estado sacando los videos. Así que yo creo que es lo más seguro. Y espero les haya gustado este video de reacción. Déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Qué les pareció? Daba algo el saludo de Adelina, que quiere que le mande un saludo a su tía Laura. Le mando un saludo y un beso. Y pues entonces, ahora sí me despido. Quédense mucho. Adiós.